¿Crees en la evolución humana a nivel científico? ¿Crees que hay un inicio divino? Creo que no hay ningún tipo de problema con creer en la evolución. Es totalmente, totalmente compatible, ¿verdad? Totalmente compatible, sí, de hecho. ¿Seguro? Seguro, cien por ciento. Tengo un argumento que darte. Sí, pero antes de que me digas, o sea, no hay ningún tipo de problema. De hecho, para hablar del tema de la evolución, ya en los primeros siglos, tres y cuarto, Agustín Dipona, que no es ateo el muchacho, ya planteaba esa idea de que en la creación Dios había puesto simientes que se iban a desarrollar, ¿no? Con cierta, con potencialidades, dando a entender esa idea de que hay una cosa que se iban a desarrollar. Tomás de Aquino después dirá cosas parecidas, ¿no? Hablando de esos. De hecho, Lamarck es un teólogo y científico cristiano. Es el que plantea una proto-teoría de la evolución. Por lo cual, esa idea de que el cristianismo ha estado en contra de los avances científicos, o incluso en contra de la evolución, es una cosa bastante moderna y creo de una parte del mundo. Entonces, no creo que no hay ningún tipo de problema. Y hay muchos cristianos hoy que trabajan a favor del descubrimiento, del desarrollo, como por ejemplo Francis Collins, que era el director del tema del genoma humano. Y muchos otros que son cristianos, que muchos de ellos son premios nobles y que estudian por el avance de la ciencia, de comprender lo que ocurre. Y creo que no hay ningún tipo de incompatibilidad con entender que la evolución es una herramienta que Dios ha utilizado para atraernos a todos a los que estamos aquí, con el objetivo de que le conozcamos y podamos relacionarnos con él. Vale. Yo creo que existe un problema fundamental. Yo creo que hay una contradicción. Hay una contradicción entre el proceso hoy evolutivo y la existencia del alma. Rin, rin. Rin, rin. Esta… Hostia, el alma, ha llegado… El alma, pero ¿tú crees en el alma? No, por supuesto que no. ¿Entonces? Soy materialista. Pero ¿tú crees en la existencia del alma? Depende de lo que signifiques. ¿Existe en cada ser humano una parte inmaterial? Y que cuando muere el cuerpo se… Y que… Esas son cosas… ¿Y la qué? Si existe… Bueno… Si el ser humano es únicamente un ser material, mi respuesta es no. Creo que hay cosas en el ser humano que no son plenamente materiales. Y no son reducibles a la materialidad. Vale. ¿Quién es…? Que imagino que tú estás en contra, pero podemos hablarlo después. Porque, de hecho, puede ser que el problema es para ti a la hora de explicar cosas como la conciencia, cómo explicar, por ejemplo, una moralidad objetiva. Que, de hecho, acabamos de ver que hay problemas para explicarlo. O sea que sí, que sí que hay problemas cuando se asume una reducción material del ser humano. ¿La conciencia no crees que se puede explicar a nivel de una serie de sinapsis químicas y eléctricas en el cerebro? A mí me gustaría muchísimo conocerlo. Yo no lo sé. O sea, a mí no me cuadra, pero imagino que Crespo va a traerme luz en este aspecto. A ver, vamos a… Tema súper interesante, creacionismo. Y también el tema del alma y de la conciencia, que son temas brutales. Porque hay cosas más complicadas. El origen del universo no lo pensamos mucho. Pero, tío, la conciencia forma parte ya directamente de nuestro día a día. Es un problema. Y es un problema negarlo, por ejemplo. Pero… Oye, ¡pam! Te ha soltado. Estaba tan concentrado en decir, vamos, la siguiente frase, que me la ha metido aquí. Y no se ha tomado ni un cóctel. O sea, imagínate, lo dejamos aquí. Se pone la gorra al revés y dice, ahora empieza. Nada que va. Vale, a ver. Somos parte de un proceso evolutivo. De un cuasimonete hemos pasado al ser humano que somos hoy. ¿Un cuasimonete? Un cuasimonete. Yo bien, tiene cuasimodo. ¿Yo cómo? Hijo, lo vamos. A lo mejor un poco, sí, la roteja esa que la que… Bueno, vale. ¿En qué punto aparece el alma? En todo ese proceso. Es decir, yo creo que esto es una cosa que es conocida, al menos en el catolicismo, ¿no? Que los animales no tienen alma. No tienen parte inmaterial los seres humanos. Sí, eso me lo compras. Eso sería discutible porque, de hecho, en el momento en el que Aristóteles le pone esa palabra de animales a los animales, lo llama así porque los considera seres animados, con ánimas. Sí, pero eso lo hace en contraposición de las rocas. Porque se mueven, hacen cosas. Sí, pero digo que… Hacen cosas en plan Rajoy. Sí, sí. Hacen cosas, pero bueno. Pero bueno. Pero ataque. En campaña electoral ha empezado ya, ¿eh? No me arrepiento de nada. Lo que quiero decir con eso es que no creo que sea tan obvio y, de hecho, si no me equivoco, hay filósofos hoy que consideran que… Los animales también van al cielo. Que los animales tienen alma y que si existiera mañana algún tipo de realidad que continúa después de la muerte, es probable que los animales también la continuaran. Entonces, digo, por puntualizar que no puedo compartir esa frase, no por mí, por decir, hoy hay mucha gente que no la compra. Los virus no van a estar al cielo.